No voy a ser otra, no voy a ser otra que Mónica Aldehuela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Yo muy bien, espero que tú también. Estás en un sitio magnífico. Además, soy ahí, ahí, en el ambiente. Estoy en un sitio magnífico y me estoy acordando de la feria. Claro, normal, normal, normal. No sé si vais a escuchar muy bien porque están ya por aquí con las pruebas de sonido. Nosotros vamos a empezar en esta primera conexión enseñándose una exposición que han querido poner aquí en el Cultural. Es una exposición que se llama Mujeres que dan vida. La ha coordinado Pepa Cobo, la tenemos aquí con nosotros. Muy buenas tardes, Pepa. Hola, ¿qué tal? Hola. Me escucha poquito porque aquí hay mucho ruido. Pepa, cuéntanos un poco de qué trata esta exposición. Bueno, en principio es una colaboración con el Cultural Fest Go, con la que estamos encantados, y con la Consejería también de Igualdad del Ayuntamiento. Nos plantearon participar en la campaña contra la violencia de género, Mujeres que dan vida, y bueno, pues lo que pensamos en principio es combatir la violencia de género con mujeres empoderadas, que miran todas al frente, sin filtro, y son mujeres empoderadas, que es lo que queríamos. Bueno, son 16 fotografías de alumnos de la Escuela de Arte de Fotografía, del ciclo de fotografía, y bueno, pues hemos intentado que sean mujeres normales, sin ningún filtro, como te digo, mujeres diferentes edades, y bueno, de diferentes culturas también, y de diferentes nacionalidades, y bueno, pues aquí está la muestra. Nos ha gustado mucho cómo se ha quedado, sabemos que va a pasar muchísima gente, que va a llegar a mucha gente, y creo que es una oportunidad preciosa, una vez más, que nos ofrecen también la organización del Cultural Fest y el Ayuntamiento de Almería. ¿Cómo os tomáis vosotros cuando os dicen de participar aquí en este festival? ¿Perdona? ¿Cómo os tomáis vosotros cuando os dicen de participar? Bueno, tú ya sabes que yo soy entusiasta, así que me uno a cualquier proyecto bueno, ¿no? Entonces, pues bueno, cuando me lo dijo Virginia, Virginia me llamó por teléfono, me lo propuso y yo estaba encantada, o sea que dije, venga, pues en marcha. Me gustó mucho la idea, me gustó mucho la idea, y los alumnos también, los alumnos y las alumnas se han volcado, me dijeron que le encantaba, y sobre todo el enfoque que nosotros queríamos darle, que eran pues esos retratos de mujeres empoderadas. Bueno, tenemos aquí a una de las alumnas que ha hecho una de las fotografías. Preséntanosla. Bueno, ella es Lidia Molina, acaba de terminar segundo de fotografía del ciclo, bueno, acaba de terminar el ciclo segundo de fotografía, está ahora con su proyecto final, y bueno, ella ha hecho una de estas 16 mujeres que se han reunido aquí para combatir la violencia de género. Lidia, si quieres, muestra tú. Claro que sí, cuéntanos tu trabajo, vamos a él. Yo básicamente, como ha explicado ella, he hecho esta imagen para mi proyecto final de fotografía, y bueno, yo quería representar mujeres empoderadas. O sea, durante todo el proyecto, todas las imágenes van del mismo palo que esta, que es la de allí. Y bueno, pues yo con la señal de esto, o sea, yo se la enseñé a Pepa, y ella me dijo que cuadraba muchísimo para el proyecto, así que la envié y al final la seleccionaron. ¿Estás contenta con el resultado y qué sientes al verla aquí expuesta? Pues la verdad que mucho orgullo de que haya tenido esta oportunidad y que me la hayan ofrecido, y que muy contenta, la impresión ha quedado súper bien y todo perfecto, la verdad. Bueno, has compartido, imagino, este proyecto también con tus compañeros. ¿Tiene alguna relación tu fotografía con las otras que podemos ver, aunque todas tengan, digamos, el mismo lema? Realmente lo que comparten todas las imágenes es más bien el lema en sí, porque luego podéis ver que cada una es completamente diferente. Así que realmente lo que comparten es en sí el mensaje de mujeres que dan vida y mujeres empoderadas que luchan contra la violencia. Pues muchísimas gracias, Lidia. A ti. Muchísimas gracias a ti también, Pepa. Te presento también en carna, ¿sí? Bueno, Alfredo, pues creo que ya habéis podido ver un poquito las fotos de esta exposición de mujeres empoderadas que han hecho los alumnos de la Escuela de Artes. No sé si quieres preguntarle algo más a Pepa o a Lidia. Las tenemos todavía aquí con nosotros. De momento te dejo que disfrutes de ellas, que disfrutes de la exposición y que disfrutes de lo que viene después, porque tú no te mueves, te quedas ahí para seguir contando las cosas y seguirás... Y a ver qué pasa esta tarde por aquí, por este escenario y por este espacio. Efectivamente. Pues vuelvo contigo en un rato, Mónica. Hasta ahora. Hasta ahora, Alfredo. Hasta ahora.